¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Nice y es la primera vez que me visitas. Te invito para que vayas a suscribirte y que me regales muchos gorditos. Chicas, el video del día de hoy van a ser el resto de los regalos de cumpleaños que se acordarán que tengo pendientes y también las primeras compras del año 2018 porque la semana pasada fuimos al centro y fuimos a pecar poquito, pero pecamos. Así que las invito para que continúen viendo este video. Voy a empezar con los regalos, chicas. El primero es este, o son estas más bien, son unos pinceles de la marca Ecotools. Viene un dúo, pero esas brochitas vienen dos en uno, se podría decir. En total entonces serían cuatro que son para aplicar sombras. Son estas y pues me gustaron bastante. El siguiente regalo son estas brochas que es un set que se llama Modern Romance Collection, es de la marca Ecotools y contiene estos cinco pinceles con brochitas. Viene una que es para el rubor, una que es para la base y el resto son para sombras, chicas. Está súper bonito el terminado que traen. Son una edición especial, son brochas pequeñitas de viaje. Las siguientes de la misma marca son estas. El set está súper lindo. Vean, se abre así, simula ser como un cuaderno. Y también trae cinco brochas combinadas con pinceles. Pinceles de estas, no, creo que no les he mostrado todavía, pero ya tengo un set igual a este. Trae una para rubor, una para iluminador y el resto son para ojos. Son cinco y me gustaron muchísimo. El siguiente set que me regalaron son estas que vienen con la figurita de Hello Kitty. Son brochitas también de viaje, son mini, vean, están súper bonitas. Vienen en una cajita de aluminio y traen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete brochitas que les van a estar apareciendo los acercamientos por algún lugar de la pantalla. Trae una para depositar sombras. La siguiente es esta para polvo. También trae esta lengüita de gato que es para aplicar base de maquillaje. Un aplicador que es para depositar sombras. Un pincelito para labios. Otra para depositar sombra o también puede funcionar para el corrector. Y déjenme levanto porque hay una tirada. Y la última que es para delinear o para hacer las cejas es una biseladita. Están súper lindas. De estas pues no les dejo precios porque no sé cuánto hayan costado. También me regalaron este peine, no, cepillo de la marca Eco Tools. Se ve bastante bien y está muy chistoso. Tiene una cerdas grande y luego vienen cerdas más pequeñitas. No sé si ahí se aprecie. Miren, está medio raro. Me gustó, está lindo. El siguiente regalo son estas brochas que vienen en una presentación con Hello Kitty. Es un estuchito de plástico y también son de viaje hasta donde yo sé. Vienen cinco brochitas. Bueno, una brocha y cuatro pinceles. Viene una que es para depositar sombra, una para labios, una para polvo. La siguiente es para depositar sombras. Es un aplicador. Los aplicadores que vienen con las sombras. Y un cepillito para las cejas y para separar las pestañas. Vean, están súper bonitas. Y el último set de brochas que me regalaron es este de la marca Real Techniques. Que viene, es una edición limitada. Son tres brochas y un set de esponjitas. Este es un set exclusivo para aplicar base de maquillaje para el rostro. Y pues están súper lindas. Me encantaron. Vamos a continuar con regalos que no son maquillaje. Estos me los hicieron unos amigos de la universidad, chicas. Fueron por mi cumpleaños, pero me los entregaron hasta el día 24 de diciembre, que fue el día que yo los vi. Y lo primero es esta mochilita que me encantó. Está súper linda. Viene una carita de un gatito. Simula ser piel, pero obviamente no. No sé cómo se llama el material. Viene con una bolsita aquí delantera pequeñita. Después está la bolsa principal, en donde trae una bolsa para aventar el dinero, las llaves, separadores para el celular. También trae otra por acá atrás y contiene su portatarjetas. Esta la compraron en la tienda Trendy porque trae la etiqueta de Trendy. Y está muy bonita. Creo que para cuando llevamos varias cosas, esta va a ser muy funcional. La otra cosita que me regalaron también de la misma tienda Trendy es este set de cosmetiqueras. Que está bastante útil porque vienen tres. La primera es esta pequeñita que viene en tono dorado. La segunda es esta que viene en dorado con blanco. Y la última es esta que es transparente y está más, más grande. Creo que estas están muy funcionales, chicas. Más para nosotras que somos amantes del maquillaje y cargamos con todo en la bolsa. Y estas me van a funcionar súper, súper bien. A partir de aquí, chicas, ahora sí ya son compritas. Son en el centro de la Ciudad de México. Y lo primero es este tratamiento capilar que es de la marca Belcafel. Que nos dice que tiene colágeno más queratina. Y que su función es reestructurante capilar de alto impacto. Esta la compré porque la vi recomendada en Instagram por una chica que se llama Osi. Huele bastante rico. Está cerrada, pero sale el aroma. No la he probado aún, pero ya muero por hacerlo. Costó $55 pesos. $35 pesos. Les voy a dejar el precio específico en algún lugar de la pantalla y también el lugar donde lo compramos. Recuerdo que fue en calle Moneda, pero les dejo el dato exacto en algún lugar de la pantalla. Después compramos también en un puestecito por ahí ambulante este gel limpiador de la marca de Body Shop. Este costó $30 pesos. Y huele a limpio únicamente. Ya anteriormente habíamos comprado productos de esta marca. Por eso volví a comprar porque pues si era original. Les digo costó $30 pesos y estuvo súper súper bien. De este no les dejo dirección porque fue un puestecito que pues está esporádicamente. No siempre está. Ahora voy a seguir con las compritas que hicimos en la tienda Belleza Factor que está en República de Guatemala número 68. Lo primero que compramos es este quita esmalte de la marca Kutex. Kutex. No sé cómo se pronuncie. Me parece que la marca pertenece a Revlon. Y pues me llamó la atención el empaque. Así que voy a ver qué onda, qué tal funciona. Y este estuvo súper económico. Como $14 pesos aproximadamente. En la misma tienda compramos esta lima que es de cuatro pasos. Que yo las uso muchísimo pues para limarme las uñas, para darles brillo, etc. Y esta está súper bien. También ahí compramos estos pasadores para el cabello en tono café. Que yo siempre tengo que el flequito para que me quede lacio. A pesar de que me lo plancho y me tengo que poner un pasador para que quede quieto si no se me levanta. Así que fuimos por pasadores porque ya era justo y necesario. Y por último en ese local compramos este esmalte en efecto gel de la marca Bogue. Que yo lo aplico siempre al terminar de aplicar cualquier otro esmalte. Este me encanta y se convirtió ya en mi favorito. Chicas se me había pasado en la misma tienda Belleza Factor. Compramos este polvo para cejas de la marca Bisú. Este producto es nuevo. Hay varios tonos. Si no estoy mal son 12 o 14. Nosotros compramos el 03 azafrán. No recuerdo el costo pero si lo tengo. Se los dejo en la pantalla. Vean. Es este tono. No lo he probado. Voy a ver qué onda. A ver cómo funciona. Si me gusta o no me gusta. Ahora chicas voy a continuar con las compras que hicimos en la nueva tienda del centro de la Ciudad de México. Bueno que está muy sonada por acá. Que se llama Mattel Cosmetics. Les voy a dejar la dirección que está ubicada en la plaza Venezuela. Que está en República de Venezuela número 52. El local es el 16 y el 17 en el centro de la Ciudad de México. Ahí compramos este polvo traslúcido de la marca Quejel Javive. Porque lo vi muy recomendado en el canal de Vanessa Suárez. Viene así. Me encantó el empaque. Que viene así. Y es totalmente blanco. Ya saben que a mí me encanta sellar la base con este tipo de polvos. El precio también se los dejo en algún lugar de la pantalla porque no lo tengo a la mano. A este local chicas fuimos porque nos enteramos que allí muy amablemente el día martes que fue 9 de enero. Me dijo que había llegado a ese local la marca Marifel. Así que nosotros el viernes dijimos vamos a ver qué hay. Vamos a ver si algo nos llama la atención. Y pues decidimos ir. Lo que compré allá de la marca Marifel fue este rubor. Me gustó. Es de la línea Blush Blush. Por el tono que es Touch. Es un tono coralito, vean. Está bastante bonito. Contiene 6 gramos. El empaque se siente a tercio pelado. Y este es el producto. A mí me gustan los tonos así naranjas, corales. Este tuvo un costo de $48 pesos. El polvo, el que les mostré de quejé el Javive ya encontré. Costó $33.20. También compramos este producto para las cejas de la marca Marifel. En el tono Reddish, que es un dúo. Vienen dos sombritas para las cejas. Se llama de hecho Duo Brow. Ya lo ensucié, no sé ni en qué momento porque no lo he utilizado. Vean, es este. También la cajita se siente a tercio pelada. Tiene un espejito y dos sombras. Una más rojiza que la otra. Otra es más café. Y contiene dos brochitas, dos pincelitos, una biselada y un cepillito para, precisamente, para retirar los excesos en las cejas. Este tuvo un costo de $60 pesos. Y, por último, ya de la marca, compramos dos brochitas. La primera es esta. Bueno, este es un pincel, que es el número 700, 1719. Este es para depositar sombras. Yo iba por uno para difuminar, pero no hubo. Este es de la línea Sensitive. Vean, viene así. Es bastante suavecito. Pero vamos a ver si no pica al momento de usarlo ya en los párpados. Este también costó $40 pesos. Y la última brochita es esta, de la misma línea Sensitive. Me gusta que traigan sus bolsitas, porque muchas chicas, pues, se las llevan para el trabajo. Y es más higiénico traerlas así, a traerlas junto con el resto del maquillaje. Vean, esta yo la quiero, no sé, para rubor. Pero siento que pica un poquito. Pero, pues, vamos a probarlas, a ver qué onda. Están muy bonitas. Esta costó $90 pesos. Se me había pasado, chicas, pero también en el centro compramos esta mochila, que es de la marca Golden Star. A mí me gustó muchísimo para los días que vamos al centro. Y esta se la compré al virus. Por eso la elegí en tono negro, en color negro, para que la pueda cargar. Porque, pues, él es quien carga mis cosas. Y, pues, por eso se la compramos en negro con rosa. Porque son sus colores favoritos, ¿verdad? Y está, él dice que está muy pequeñita, pero, pues, a mí me gustó. Esta costó $220 pesos. Y la compramos en... En calle del Carmen, número 37, me parece. Costó $220. Y está bastante, bastante bien. Creo que a varias de ustedes les gustó porque se las enseñé por Instagram. Y varias me preguntaron. Chicas, espero que este remix de video les haya gustado. Porque combinamos, revolvimos todo, compras y regalos. Si es así, por favor, regálenme sus gorditos arriba. Siganme en mis redes sociales, que están aquí abajo de mí. De este lado, también les van a estar apareciendo videos anteriores para que, por favor, vayan a verlos. Y no se olviden de suscribirse arriba. Aquí les va a estar apareciendo un circulito con mi foto. Le dan clic y en automático se suscriben. Ahora sí, chicas, les despido. Les dejo un abrazote y un beso. Y nos vemos en el próximo video. Bye.